La situación actual de los trabajadores es que no pueden estar haciendo lo que siempre hicieron desde el año 2001, que es trabajar. Están acá esperando una resolución judicial para poder volver a entrar a su fábrica, hacer lo que mejor hacen, que es trabajar. Es muy duro lo que están pasando porque ya van cuatro veces que lo desalojan violentamente y inmediatamente que se lo desaloja violentamente se los intima, se los extorsiona para rescindir de su derecho. Los trabajadores están defendiendo la maquinaria y todo el avance que tuvieron acá, el esfuerzo de años y años para recuperar la fuente de trabajo. Entonces acá tendría que poner su oído, su vista, la gobernadora y sensibilizarse ante esta situación. Mal porque uno lo único que tiene es esto. Somos grandes para conseguir trabajo ya y somos jóvenes para jubilarnos porque no tenemos la edad todavía.